El estelar lanzador de las grandes ligas Max Charcer, quien llegó al equipo de los metros de Nueva York por la temporada de 2022, en lo que fue un partido en el que enfrentó a los Ángeles Dodgers, vivió uno de los momentos más difíciles en toda su carrera como lanzador, ya que para ese juego tuvo un enfrentamiento con los árbitros donde fue acusado de haber utilizado sustancias extrañas para un mejor agarre de la bola, algo que está totalmente prohibido y por lo que los lanzadores son sancionados en este deporte. Pues es Charcer, quien empezó la campaña 2023 con récord de dos ganado y un perdido, y una efectividad de 3.72 en 19 entradas lanzadas, por lo que fue la cuarta entrada, luego de ser revisado por segunda ocasión por los árbitros, Phil Cousy y el árbitro del plato, Don Bellino. El derecho fue obligado a dejar el juego, luego de este ser revisado por los oficiales de ese encuentro, y estos entenderon que sí tenía una sustancia pegajosa, lo que terminó con una fuerte discusión que también involucró al manager del conjunto, y donde posteriormente, Charcer fue expulsado el juego. Luego de este tener una buena participación en ese partido, donde limitó al conjunto de los Dodgers de Los Ángeles a un solo hit sin ninguna carrera. Mediante la discusión con los árbitros, el veterano ganador de tres premios, Zai Yoh, manifestó que solo era California, lo cual no está prohibido por las grandes ligas, aunque de todas maneras, logró ser expulsado en el juego, y así logró lo que fue su cuarta expulsión en su carrera, pero la primera en un juego que estaba lanzando, y la primera de este tipo. Cabe esta cara, que esto le podría traer consecuencias negativas al lanzador veterano, ya que este está con uno a sus pies dentro del salón de la fama, pero las reglas estipulan que un pitcher que usa sustancia pegajosa no permitida, puede enfrentar lo que es una suspensión, lo que no sería una sorpresa si es Charcer. Termina perdiendo partidos de juegos por esta situación. ¿Qué te parece? ¿Nos gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantry Sport. ¡Hasta la próxima!